Tuluá tiene nuevo comandante de policía, el mayor Héctor Toro, quien tiene experiencia en toda la región 7 y espera poder cumplir con su labor en el municipio. El mayor Héctor Toro cuenta con estudios de especialización y posgrado que lo cualifican para el puesto de comandante. Bueno, llevo 15 años en la institución, soy administrador policial, tengo un título de especialización en investigación criminal, estoy cursando un posgrado en derecho, he elaborado los departamentos del Meta, Casanare, Higuaínía, Baupés, bueno todo lo que es la región 7 en el departamento del Huila y llevo elaborando en este año, en este departamento aproximadamente un año, inicialmente llegaba a Buenaventura, posteriormente estuve en Dagua y ahora último estuve haciendo un encargo en el Distrito Especial de Cartago. El oficial se encuentra reemplazando al comandante Julio Fernando Mora de manera provisional. Bueno, pues realmente en el momento yo me encuentro realizando un proceso de empalme, mi mayor Mora sale con un periodo vacacional, aún todavía el mando institucional no ha tomado la última decisión, porque él está pendiente de una comisión y como se lo decía yo a varios amigos, yo no vengo a reemplazar el trabajo de mi mayor Mora, porque yo digamos que fue un caso atípico que un oficial dure más de cuatro años en una unidad policial, la dinámica institucional por lo general son máximo dos años, pero lógicamente él puso un valor agregado, adicionalmente a él tiene un amor especial por Tula porque es su ciudad, muy seguramente eso fue lo que lo motivó a realizar el trabajo tan bueno que realizó y que lo llevó a consolidar a Tula como una de las ciudades más seguras del departamento. El comandante resaltó la amabilidad y cercanía que ha sentido de los tulueños. Bueno, realmente digamos que nunca había tenido la posibilidad de compartir con gente tan amable y tan cercana a la policía como en Tuluá, vamos a continuar fortaleciendo esos lineamientos institucionales, que son una policía más cercana al ciudadano, una policía más humana, una policía más disciplinada y lógicamente una policía que le pueda dar garantías de seguridad a la comunidad. El mayor manifestó los factores delincuenciales, especialmente los homicidios que se han desarrollado en el municipio y los esfuerzos que se piensan realizar para luchar contra ellos. Consolidando como una ciudad, como un nuevo desarrollo, no solamente económico sino también social, es allí que también llegan esos factores delincuenciales. Y lo que es como tal, en Tuluá tenemos una afectación importante de delitos de impacto, especialmente en el tema del homicidio. Haciendo un análisis más profundo, podemos decir que el 82% o quizás un poco más, más exactamente el 89% de los homicidios, vienen relacionados con el tema del microtráfico en esa jurisdicción. Es allí cuando el reto importante es empezar a afectar esas estructuras criminales que las tenemos identificadas, pero que necesitamos unas investigaciones serias, profundas, en coordinación con Fiscalía General, para poder que cuando esas investigaciones den resultado, esos sujetos queden en centros de reclusión y no terminen a los pocos días nuevamente en libertad y que continúen afectando a todos los dueños. El oficial espera contar con el apoyo de la ciudadanía en el ejercicio de su cargo.